Este músculo compone, junto al peroneo lateral largo, el compartimento externo de la pierna. Se origina en los dos tercios distales del peroné y el tabique intermuscular para bajar por detrás del maleolo externo e insertarse en la base del quinto metatarsiano. Realiza la función principal de abducción del pie. Cuidado en este estiramiento si el paciente cursa con inestabilidad externa de tobillo. Colocaremos al paciente en decubito prono. Realizaremos una flexión de rodilla. El fisioterapeuta se coloca del lado contralateral a la pierna a estirar. Nuestra mano craneal fija en el tercio distal de la pierna del paciente mientras que con la otra mano hacemos una toma sobre el quinto metatarsiano. A continuación, realizamos un movimiento de aducción y supinación máxima. La mano que fija la pierna debe mantenerse firme para que no se produzca una rotación de la misma mientras la otra realiza el movimiento. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Después de realizar el estiramiento, la vuelta del pie y de la pierna del paciente se hará de forma pasiva. Gracias. 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 Gracias.